La línea roja es cómo se han ido registrando día con día hasta llegar a estos 113 mil, la gráfica de abajo es cómo se incrementan día con día. Como lo ven, el día de ayer hubo un incremento un poco menor, lo atribuimos a que fue primero de mayo y demás cuestiones que pueden ocurrir, pero seguimos abiertos para el registro hoy sábado, mañana domingo y el lunes vendremos aquí ya con las dispersiones que se hayan hecho el día lunes.